Y despierta, Alex despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se creció. Monte de Raúl, que le soplen, que le soplen. A ver, deja que te pase para que te tomes tipo. Yo sé, para que no me empujes. ¡No, no, 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 por qué no me empujes! Porteo, por ti, reporteo, por ti. ¡Un teo, un teo! ¡Un teo! ¡Un teo! ¡Norita! ¡Norita! ¿Queremos el pastel? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Míralos para acá todos! ¡Míralos para acá todos! ¡Aquí pajarito, pajarito, pajarito! ¡Acá! ¿Dónde? ¡Señor! ¡Vamos! ¡Hala mañana! A ver, ¿cómo salieron? ¡La pata! ¡Aquí se la pato! ¡Ahí está alguien! ¡Ahí está alguien! ¡Aquí está alguien! ¡Cui! 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 ¡Bravo! ¡Sí parte! ¡Buenos días! ¡Sí parte! ¿Ahora? ¡Espérense! 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 ¿Yo por qué? ¡Hasta el lunes! ¡Espérense! 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 ¡Qué es para acá! ¡Dale, los muchachos viejitos! ¡Dale los viejos de la noche! ¡Dale los viejos de la noche! ¡Viva, que amaneció! ¡Para los paparillos! ¡Cantan! La luna ya se metió. ¡A la luna! ¡A la cinco! ¡Vamos! 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 ¡Aquí se lo porcó! ¡No! ¡No! ¡Por qué no! ¡A la boca! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡A la boca! ¡Aquí te salió! ¡Aquí te salió! ¡Muy bienvenida! ¡Mirle, crimen! ¡Una, dos, tres! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino! ¡Porque si la pierdas el teto es el camino! ¡Ya te diste una! 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 ¡Oye, pero para ir a este lado, porque no me viene a pegar el carro! ¡Va por el Ares! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Vale! ¡Vale! ¡No ocurren saludos, eh! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡No va por el Ares! ¡Vale! ¡No me comien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Ya le diste tres! ¡Vale! ¡Vale! ¡No te metas antes de acampilarte ni le metes! ¡Tres! ¡Tres! ¡Nada más para abajo! ¡Al revés que le des! ¡No me quito los que estoy rompiendo! ¡Aquí! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ay, ay! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Ya te metas antes de acampar! ¡No me pido! ¡Nada más una vez le pegué! ¡Ese es mi trabajo! ¡Sí! ¡Has dejadme! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¿Puedo cargar? No, no puedes. ¿Por qué? Porque está muy chiquita. ¿Para la tira sentada como lo dice Jessica? Ah, bueno, sí, sentada aquí, sí. Acá vente, mira. En las semanas continuas. ¿Aquí de hecho? ¿Aquí de hecho? Hasta atrás, hasta atrás. Eso, ándale, sí, sí. Eso. Con la prima. Sí, sí, sí. ¡Vas a comer, mamá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y con el abuelo!